Muy buenas noches amigos de Cinco Días, esta noche tenemos al doctor José Dunker con nosotros, un pensador dominicano de esos que nos hacen como aterrizar en cómo vamos con nuestras cosas con el país, con las de nosotros mismos. El doctor Dunker es psicólogo y a mí me gustan mucho sus libros, esta noche nos presenta el nuevo ejemplar que se llama Ideología del Bien Común. Se puso en circulación hace muy poco y aquí lo tenemos en pantalla y usted lo puede comprar en la cuesta. El doctor Dunker, ya lo habíamos entrevistado en otra ocasión con Cultura del Tigraje en la República Dominicana. Buenas noches doctor Dunker. Gracias por invitarme, me siento feliz. Yo me siento feliz de tenerlo usted aquí y principalmente de que usted ponga en circulación este último libro. Y digo que me siento feliz porque así como cuando hablamos del libro de la Cultura del Tigraje en la República Dominicana, creo que son aportes muy valiosos que usted hace. Igual cuando habla en radio, cuando ha hablado, también usted ha ido muchas veces a mi programa Entre Puntos, el de los domingos. Y yo me siento identificada en muchas de las cosas que usted medita, propone y me imagino que eso me pasará también con la ideología del bien común. Cuando usted me hablaba de la cultura del tigraje en la República Dominicana, se refería pues a esa cultura de la República Dominicana que incluso le dicen no problem también. Y no problem porque no hay problema con nada y eso significa que es la base de su libro, que las leyes no se cumplen. Dígame qué nos trae de nuevo este libro, así ojeándolo rápidamente. He visto que tiene un prólogo de José Luis Taveras, el abogado santiaguez. Incluso leí así muy rápidamente unas líneas. Me gusta mucho, por ejemplo, dice, más que un concepto atrapado en lucubraciones filosóficas, el bien común es una vocación humana esencial. O sea, que estamos creados para el bien común. Dice, no había pensado ajeno a esta noción. Es la primera y última razón de la política, del fundamento antropológico, de las religiones, de las bases ideológicas sociales y la guía de ruta para la mayoría de las corrientes filosóficas. Eso quiere decir que todo debería estar enfocado al bien común. Sí, es un objetivo de la humanidad. Todo el que se ha detenido a pensar en el bienestar de la humanidad termina concluyendo que necesitamos promover el bien común. No el bien individual, cada cual por su lado, sino el bien que le conviene a todos. Porque yo no puedo ser completamente feliz si a mi alrededor hay gente sufriendo calamidades. Entonces yo tengo que mejorar, pero tengo que mejorar con mi entorno. Yo siempre he dicho, doctor Dunker, que somos felices en la medida que lo son los que están alrededor nuestro. Pero para darle una idea a los amigos que nos están viendo en su casa, quizás hay gente que no es tan sensible y dice, bueno, pero ¿por qué yo voy a ser más feliz si el de al lado de mí es feliz? Entonces yo quisiera que usted, que es un estudioso de la conducta humana, hiciera como una radiografía de no solamente la satisfacción, el contagio del bienestar del que está al lado de uno, sino cómo afecta realmente y cómo eso es una cadena que va degenerando y el país se vuelve inmanejable. Mira, es que si los que están a mi alrededor no disfrutan de condiciones mínimas, eso me crea a mí inseguridad. Porque cada otro es un posible atracador. Porque todo el mundo envidia lo que yo tengo, entonces estoy peor. O sea, si mejora la situación de los que me rodean, mejora mi situación. Aparte, Mónica, de que cuando tú promueves el bien común, te sientes bien. O sea, tu mente te premia con un estado de bienestar. Sí, a mí me pasa tremendamente. Eso es humano. Pero también tenemos que pensar en el que no le pasa esto. El que no le pasa esto, quizás que no le importa el bien común. Usted dirá, eso son pocas personas. Pero a esas pocas que no le importa el bien común, tiene que entender que cuando no hay un bienestar común, los países se vuelven inmanejables, los grupos sociales, cuando no hay respeto. ¿Qué pasa cuando no se respeta la ley? No, esa es la clave para explicar lo que está pasando en nuestro país, en la República Dominicana. Mira, si vivimos en una casa, cinco personas, después que pasan algunas horas, comenzamos a fijar reglas necesarias. Y dicen, mira, esto es para esto, esto se hace así, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese grupo? Muy sencillo. Si se cumplen las reglas, les va a ir bien. Si no se cumplen las reglas, cada uno termina siendo enemigo del otro. Entonces, los sociólogos, politólogos y economistas han observado que eso pasa con la sociedad. Que si cumplimos las reglas, se crea un ambiente de confianza y los procesos dan resultado. Sabemos a qué atenernos. Sabemos a qué atenernos. Sabemos lo que se puede hacer o lo que no. Tú vas manejando y entonces tú sabes lo que va a hacer el otro y tú conduces mejor. Pero si el otro puede hacer lo que tú no te imaginas, entonces manejar es una zozobra y eso está pasando en República Dominicana. Sí, está pasando. Sí, tenemos un exceso de accidentes y esos accidentes no son accidentes, sino el resultado de no cumplir las reglas de tránsito. Claro, porque accidente significa que pasó algo fortuito, que no debió haber pasado. Pero esto no es un accidente. Esto es que si yo del carril izquierdo doble a la derecha, no fue accidental. Sino aquí, mire, en la calle de Santo Domingo, tú vas a ver unas proezas de conductores que te van a ver así boquiabiertos y dices, pero se metió, lo hizo, ¿cómo es posible? Y tú te quedas así mirando y dices, pero lo hizo, se metió. Y también hay unas, yo no sé si a usted le han tocado, hay unas yipetas circulando con los vidrios oscuros que se meten, que tienen una agresividad y se meten así y te empujan casi con el carro, pero serán oficiales, serán guardaespaldas, porque esas no son gente comunes que andan con esa violencia. Ahora, Mónica, mira lo importante que yo planteo en mi libro. Eso que pasa en las calles es un reflejo de la sociedad. Si tú vas a una ciudad que visita por primera vez en el exterior y tú quieres saber cómo es la gente, si tú quieres tener una idea de la cultura en que te vas a desenvolver, mira cómo se conducen en las calles. La manera como se maneja traduce el alma de la sociedad. Yo siempre lo he dicho, incluso ese desorden en el tránsito que ha habido de dos años para acá exacerba tanto a las personas que la sociedad cambia para mal. Sí, sí, sí. Perdona que te dé una fecha diferente, porque no es de dos años. O sea, lo que pasa es que viene empeorando. Viene empeorando. Viene empeorando. Esto comenzó alrededor del 2002. Yo lo observé, porque como especialista de la conducta, hace años que estoy observando la conducta del dominicano como si fuera un paciente. Yo observé que algo estaba pasando en el tránsito. O sea, cambió realmente. Cambió, hubo un cambio. Claro, es que ha ido complicándose. Y lo que está pasando hoy día, eso no tiene historia en la República Dominicana. Aunque se han tratado de tomar las medidas estas de no bloquear la intersección, de pintar las calles. Y todo esto, ¿usted cree que no ha habido una leve mejoría? Bueno, ha habido mejoría en los sitios donde se han aplicado correctivos. Exacto, sí. Y eso demuestra que si se aplican reglas generales, esto puede mejorar y rápido. Pero te voy a decir una cosa, mira. La cuestión número uno para mejorar el tránsito es que aprendamos a cumplir las reglas de tránsito. No es el aspecto físico, no es la infraestructura, no es tener un elevado, un puente. O sea, es el factor humano. Los especialistas en tránsito lo han detectado muy bien. Es decir, el problema depende del hombre que conduce un vehículo en la calle. Y también de las autoridades en el sentido, por ejemplo, del transporte público. El gobierno no tiene la decisión de poner orden en el transporte público, de designar dónde se van a parar los carros, dónde no. Y esto hace un caos terrible. Vámonos a la pausa, doctor. Y además, yo quisiera preguntarle, ¿de dónde viene esta cultura de tigeraje en la República Dominicana? Si nos vamos a Estados Unidos, se dice que el mismo grupo de dominicanos se comporta diferente y somos la misma América, aunque fuimos conquistados por colonizadores distintos. ¿Por qué? ¿Por qué somos más desorganizados los latinos? Volvemos. Esta noche nos acompaña el doctor José Dunker con la presentación de su libro La Ideología del Bien Común. El doctor José Dunker le preguntaba en el segmento anterior de dónde proviene esta cultura nuestra del tigeraje, de que todo se puede hacer para aprovechar una oportunidad que se vuelve una y otra y se repite. Mira, el asunto comienza con la colonización. O sea, el colonizador que vino a América no había descubierto el imperio de la ley. Vino bajo un sistema de castas, nobles, plebeyos y unas estructuras estatales precarias. Pasó diferente en el norte. El colonizador británico, vino con ideas del bien común. O sea, esos peregrinos del Mary Flower que se establecen allí, ellos querían hacer un cielo sobre la tierra. Y entonces comenzaron a construir una sociedad para el bien común. O sea, eso no pasó en América. Por eso se dice que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, entonces. Sí. Entonces, nosotros particularmente en República Dominicana, y es algo que yo reviso en el libro, hay un capítulo que se refiere al desenlace histórico. Y yo hablo de cinco periodos en la historia dominicana para mostrar cinco intentos por lograr la democracia, cinco intentos fallidos. Porque el primero fue cuando en el Núñez de Cáceres, la independencia que llamamos efímera, pero fue un intento fallido. El intento de Duarte, la independencia, que fue otro intento fallido, Mónica. O sea, Duarte no llegó a la presidencia de la República, ni sus ideales. Fue Santana el que se alcanzó con todo. Y tú sigues mirando la historia dominicana, y lo que tenemos son intentos fallidos. El último lo estamos viviendo hoy, y es que después de la muerte de Trujillo, supusimos que había llegado el momento de construir la democracia. Pero, tristemente, los partidos que han gobernado este país, después que llegan al poder, Mónica, se vuelven un etcétera. ¿Se les olvida lo que prometieron? ¿Se les olvida? O sea, no se ha logrado consumar un sueño de nación que uno pueda decir, en ese momento llegamos. O sea, tú no tienes en la historia de República Dominicana un momento feliz, que tú puedes decir, en tal época de la vida dominicana, ahí llegamos a cristalizar la democracia. No creo, doctor Dunker, que eso es una situación que se repite en América Latina, porque realmente no hay seguridades para la población. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, son países donde hay un sueño americano, como se le dice, pero se logra, se logra trabajando, hay una seguridad social, hay servicios básicos, hay una clase media muy amplia, no hay ni tantos millonarios, ni tantos pobres, pero en América Latina es una situación que se repite. Sí. Yo describo también en el libro los períodos del desarrollo de una sociedad. Y yo describo que la mayoría de las sociedades viven en un estadio que yo llamo, o sea, de dejadez. Eso significa que la gente se acostumbra a lo precario, a lo malo, y terminan siendo defensores de que la cosa siga mal como está. La continuidad. La continuidad de lo malo. O sea, nos acostumbramos a lo precario, y eso pasa en la mayoría de los países del mundo, pero algunos países hacen la diferencia y entran en un periodo de cambio, y eso tiene que ver, escuchen bien esta palabra, con disciplina. Se necesita una masa, un equipo gobernante, no un individuo especial, no es un superhombre lo que se necesita, es un equipo de gente, una masa de gente que por cualquier razón se siente imbuida a actuar con disciplina y desprendimiento. Si no hay disciplina, no hay desarrollo. No lo hay. O sea, el factor que cambió la historia de muchos países en Litué, todas las grandes civilizaciones se construyeron en un gran empuje a partir de la disciplina. Yo creo que es la palabra básica en nuestro país, y es lo que nos falta a los dominicanos. Es lo que nos falta. Disciplina. Disciplina. No es, porque no es buena voluntad, no es escribir nuevas leyes, es hacer lo que está escrito y hacerlo, pues, consecuentemente, todo el tiempo. Es disciplina. Es la palabra clave. Mira, y eso Bosch, Juan Bosch, lo entendió muy bien. Y él quiso construir esa masa. Bosch organizó un partido para que fuera esa masa capaz de hacer el cambio, pero en el camino perdimos a Juan Bosch. Pero el partido, sin embargo, llegó al poder por eso. Llegó al poder por eso. Pero, indudablemente, ha habido falta de disciplina. No, no. En el camino se perdió la disciplina. Sí. O sea, en el camino, en algún momento, los grupos decisivos dijeron, miren, no se puede seguir con tanta cuestión, como decía el viejo. Así no vamos a llegar. Así no vamos a llegar. Tenemos que comenzar. Y ahí se metió el tigueraje. Ahora, doctor Duncan, nos vamos a ir a la pausa, pero yo le pregunto, para que me lo responda en el próximo segmento. ¿Usted no cree que hemos comenzado el camino de la recuperación cuando ya hemos comenzado a exhibir logros en nuestro país, como en la educación una tanda extendida, que tengamos recursos y se diga que estamos comenzando la época, la etapa de preparar a los profesores, ya con las edificaciones, que muchos han criticado que el 5% se haya invertido solo en edificios. Y es cierto, es criticable, pero es una primera fase. Si ahora se preparan los profesores y esas tandas, tanto la tanda normal como la tanda extendida, que ya de por sí para las madres es un gran descanso, si se afianza, no estaremos comenzando a vivir un periodo de recuperación. No se vaya, volvemos. Bueno, yo quiero escuchar la opinión del pensador, del psicólogo, de José Duncan, sobre si no estamos, si en nuestro país no comenzamos una época de recuperación, una época que nos dé luz y que esta sociedad pueda comenzar a adquirir esa disciplina que usted identifica como tan importante para el bien común. Muy buena pregunta, Mónica, porque ciertamente estamos viviendo dos repúblicas dominicanas al mismo tiempo. Mira, el desarrollo en infraestructuras, el crecimiento económico del país en los últimos años, es sencillamente impresionante. O sea, esta República Dominicana que estamos viviendo hoy, si alguien se fue del país hace 30 años. No la conocen. Y vuelve y ve esto, dice, pero señores. Sí, esto es otro país. Llegamos, esto es otro país. Esto es Nueva York. Este es Nueva York chiquito. Pero mira, esa es una República Dominicana. La otra República Dominicana es la inseguridad pública. Es verdad. Tu casa es una fortaleza, Mónica. Es verdad. Sí. O sea, tu casa es una cárcel donde tú te escondes para que los dueños de la ciudad, que son los delincuentes, no te invadan. Sí. Toda esta cosa que estamos escuchando de accidentes de tránsito, de violencia doméstica, de sicariato, o sea, empresas para matar, que existen y que no se desarticulan, siguen existiendo. Empresas para el robo, empresas para el tráfico de la prostitución, el narcotráfico, que no se... ¿Tú no ves que se coge un jefe principal a no ser que se meta la DEA, el gobierno de Estados Unidos? Entonces, al lado de todo ese avance económico y algunas medidas... También está el avance. También está todo esto. Entonces, lo que yo apelo en mi libro es al factor humano. Y estoy hablando de que el país necesita el imperio de la ley y que eso comienza con el ejemplo de las autoridades y que eso debe arrastrar a todo el sistema político y a toda la sociedad. Yo creo que es indudable que así como ha adelantado el país, que usted lo ha descrito perfectamente, también ha adelantado el imperio del mal. O sea, hay empresas para hacer el mal. Antes se hacía un atraco, antes se hacía un robo, hasta se vendía una droga, pero ahora hay imperios de crimen, de narcotráfico, de secuestros y eso es realmente muy grave y muy difícil de corregir, a menos que no haya una gran voluntad política, incluso apoyado por organismos internacionales. Entonces, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cuál es nuestro futuro? A los ojos suyos, porque aparentemente, aunque sí hay una voluntad política en algunos aspectos, si no hay una voluntad política global, integral, que es una palabrita que está muy de moda, no creo que pueda ser alcanzable. Mira, nosotros necesitamos algunos elementos básicos. Yo quiero insistir en el imperio de la ley y yo quiero declarar a las fuerzas vivas de República Dominicana que en algún momento tenemos que sentarnos a hacer el gran pacto por el cumplimiento de la ley. Los otros pactos son necesarios, el pacto fiscal, el pacto eléctrico, el pacto que sé yo qué. Pero tenemos un pacto que está por encima de todos los pactos y es que vamos a cumplir los pactos. O sea, si no nos comprometemos a cumplir lo que está establecido, de nada valen leyes, de nada valen pactos. Entonces, República Dominicana necesita ser un gran pacto por el imperio de la ley. Y eso tiene que ser un pacto de todos los ciudadanos, de todos los políticos. Y cómo pudiéramos lograr despertar esa conciencia en todos los ciudadanos. Porque hablamos de dos repúblicas dominicanas, que usted me lo describe muy bien, la belleza del polígono central, todas las superficies ahora de las fachadas, preciosísimas. Tenemos una ciudad lindísima. Y lo que está afuera, que nos tenemos que proteger. Y también otra República Dominicana. Yo le decía eso a un amigo que me comentaba que estamos muy mal en el tránsito, en el país, en la ciudad. Y yo le decía, oye, pero estamos comenzando a mejorar. Mira qué bello está, donde están estas calles, está Winston Churchill, está Bram Lincoln. Y me dice, pero es que tú no vas a los barrios. O sea, que tenemos muchas repúblicas dominicanas juntas. ¿Cómo hacer de esto un solo país en esencia? O sea, que todos marchemos bien. ¿Cómo despertar esta conciencia ciudadana? Ese es el bien común. Ese es el bien común. Las iglesias deberían estar promoviendo eso. Porque esa es la razón de ser, especialmente del cristianismo. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Los partidos deberían comprometerse con esto. Esta es una propuesta que yo hago a los partidos, a los líderes, para asumir un plan, un mapa de cómo enfrentar la República Dominicana para que nos organicemos para el bien común. Bueno, doctor Duncker, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera que usted nos preparara como una serie de etapas de cómo pudiéramos concientizar a nuestra población de qué es el bien común, por qué es importante un pacto de disciplina por la ley y cuándo pudiéramos lograrlo. En 10 años, en 20 años. Y qué tenemos que hacer para lograr esto en 10 años, por ejemplo. Porque no es una tarea fácil y hay que comenzarlo ya. Gracias, doctor. Gracias, Mónica. Hasta mañana, amigos.